La Universidad del Magdalena y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN certificaron a un grupo de 15 estudiantes de contaduría pública que se constituyó en la primera cohorte de asesores del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal perteneciente al Consultorio Empresarial y Contable de la Alma Mater. Estas experiencias son valiosísimas en el proceso de formación porque ya ustedes se probaron en la arena de la práctica, en sus conocimientos, en las habilidades que adquirieron en la universidad y en la capacitación con la DIAN. Saben qué es enfrentarse en el mundo real, en el mundo de ese pequeño empresario, de ese pequeño dueño de negocio o de esa persona natural que se ve por primera vez a declarar su renta y no sabe cómo. Y estoy segura que va a hacer mucho provecho en sus carreras profesionales como futuros contadores públicos. Quiero agradecer a la Universidad del Magdalena, a su grupo de profesores, a sus becanos, por la oportunidad que nos han dado de compartir con ustedes esta gran experiencia dentro del Núcleo de Apoyo Fiscal. A ustedes, mis queridos estudiantes, felicitarles por el compromiso. Hoy ustedes han hecho un ejercicio profesional invaluable y lo han hecho con dignidad y con todo el profesionalismo. Ha sido muy satisfactorio tanto para la comunidad empresarial como las personas jurídicas y personas naturales como para nosotros los estudiantes. Son ustedes estudiantes quienes desde la apertura del punto NA Unimagdalena a través del consultorio empresarial y contable han transmitido esos conocimientos a un gran número de ciudadanos. Este grupo es pionero en asesoría y atención ciudadana sobre asuntos tributarios en la Universidad del Magdalena y con sus conocimientos orientó durante seis meses a la comunidad. De esta manera, el consultorio empresarial y contable sigue preparándose para brindar un servicio de calidad especialmente en la coyuntura económica nacional. Universidad del Magdalena Aún más incluyente e innovadora.